Bueno, valorar el partido es un equipo disputado por dos equipos, por dos buenos equipos, uno con una dinámica ascendente y otro que intenta recuperar las buenas sensaciones. A mí el partido me ha gustado más que los otros dos que hemos jugado, que los otros dos que hemos jugado estando yo de entrenador. Es un partido que lo hemos aguantado los 90 minutos al equipo que va a quedar campeón. Y ha habido dos momentos claves, que es cuando el equipo está bien, sin pasar ninguna sensación de peligro, te meten el primer gol a balón parado, en uno de los tres corners que han tirado y nosotros hemos tirado 13. Eso es un mazazo para un equipo como el Cádiz, que lleva mucho tiempo sin ganar y que todas las cosas que les pasan son malas. Pero bueno, luego juegas la segunda parte, intentas empatar el partido, seguir jugando igual. Y cuando, no es que estemos con la sensación de que vamos a empatar, pero cuando el partido sigue igualado, en una de las pocas llegadas que han tenido en la segunda parte, una genialidad nos han metido el segundo. Eso nos hace mucho daño individualmente a los jugadores y como equipo, porque ya digo, estamos en una dinámica que si no nos pasan cosas buenas, las cosas malas que nos pasan nos duelen muchísimo. Yo no creo que haya habido, bajo mi punto de vista, ha habido un equipo ganador, merecidamente ganador, pero no creo que haya habido un equipo mejor que el otro. Hasta ahí poco más puedo decir.